Buenos días, mi nombre es Cristian, soy del quinto semestre del seleccionario comunitario de Buenos Aires Mátalos. Ha sido una experiencia única en estar ya en dos etapas de web a nivel municipal y acabo de pasar de este hotel que fue en León. Competimos con 200 equipos de todo Guanajuato a nivel preparatoria y fuimos uno de los seleccionados para competir ahora en la cena. De esta manera ustedes van a representar en el próximo torneo nacional de robótica lo que es el interés comunitario de esa comunidad de Buenos Aires Mátalos. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Así es, estuvieron instituciones como la Universidad de Guanajuato, Escuela de León, de que desde Irapuato hay instituciones privadas, los cuales nosotros fuimos uno de los seleccionados y ahora en el web mundial. ¿Dónde se va a realizar este próximo torneo? ¿En qué fecha? ¿Qué es lo que ustedes van a presentar allá? Y más que nada, ¿hasta dónde quieren llegar ustedes? Se va a realizar en Monterrey, es en noviembre, pero no tenemos fecha. Pues nuestro objetivo es llegar en primer lugar y pasar a China. Un mundial que es mundial. En Monterrey se va a estar realizando este próximo mundial en Shanghái, China. Por parte de la escuela, por parte de Dove, por parte de los TBC, ¿el apoyo de quién ha sido? De nuestros maestros, de nuestros padres, amigos y de nosotros como compañeros. Telebachilleratos comunitarios rumbo a Shanghái, China. Son cuatro los equipos representativos de Guanajuato, uno de Salvatierra, otro de Comunfort, uno más en San Miguel de Allende y, orgullosamente, uno más de Dolores Hidalgo. El web es una competencia con el propósito de estimular el desarrollo intelectual y social, pues el trabajo siempre es en equipo y comunicación. Cuatro equipos de estudiantes de los telebachilleratos comunitarios de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC, participan para ir al web mundial. Ahora, competirán a nivel nacional en Monterrey para ganarse de un lugar en dicha competencia. De este telebachillerato comunitario, como lo es de conozco y de rematado, van a participar en el próximo torneo nacional a celebrarse en Monterrey este próximo noviembre. De esta manera, es que el equipo de TV Independencia trae para ustedes y para ellos, deseándoles siempre la mejor de las suertes y esperamos que entregan el mejor lugar. ¿Por qué no irse a nivel mundial? Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Hernández, edición de Juan Hernández, informó Mario González.